¿Sabías que en educación Danilo aceleró el proceso para que enseñanza Comida y calidad llegue más rápido a todos los estudiantes de las escuelas públicas? En poco tiempo, un millón de estudiantes ingresaron a la tanda extendida Es que ahora Danilo va a trabajar para que el internet llegue rápido A todos los ciudadanos con el programa República Digital Para comenzar, una computadora para cada estudiante y cada maestro de la red pública Y banda ancha para todos Eso significa más acceso al conocimiento Y el desarrollo de nuevas habilidades Ingresa a danilo2016.do y descubre más República Digital es una de las grandes propuestas de Danilo Siempre con la gente